La presentación que una vez más me vuelve a vivo a esta febraria fiesta. Para los primeros intentos, había sido un día agotador y mi marchera al cielo de la cama desde el que observaba el impresionante cielo ganadino, el de la estrella. Un poco de música, de fondo, de otra gota, de las camorras, que hubo el honor de pronunciar en el dormido, entre mis manos, al chate de la cama. Lo iba a llegar a mí, como recreándome en imágenes idealizadas, al final recordé, como en directo, la emoción de aquella suena que hizo que la vida de la vida se quedara por un día sin mí. Aquel sueño que tanto duró, era camorreo con un final. Y así, adorado por los recuerdos de mi vida dormida, fue un nuevo sueño. Era un año más la fiesta de las salones, no se veía que haya conocido. Recuerdo que llegaba a un valís en fiestas. Era la víspera de otro histórico de la merececión. Al llegar a la ciudad, me sorprendió una magnífica portada por la imagen del sucesor de Ponte del Mano. Y un lecho. Fiesta declarada por el unesco como patrimonio cultural, inmaterial de la humanidad. Por ahí estaba abarotado de milas de personas. Todo vestía una ropa cómoda y diferente en el mundo, como patrulleras, patrulleros, pulseras, todo era multicolor y todo estaba relacionado con el histórico de eso. La fe que se vivía con tanta intensidad que los rochos se adivinaban la procedencia. Unos eran de aquí y otros de fuera. Recordé entonces que había dado resultado de las múltiples actividades que se habían celebrado en fechas anteriores y esa magnífica campaña publicitaria que las administraciones local, provincial y autónoma habían desarrollado y que no había quedado de un punto en el mundo sin saber que no se hiciera. Seguía en mi sueño. Sorprendido por el gran ambiente, llegué a mi casa y buscó a un buen amigo para que me contara qué es lo que sucedió. Salí a pasear por la zona. Era difícil por el fin de día. Y finalmente lo encontré ataviando con las mismas rocas y los colores que el resto de los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta gente le pregunté? Su respuesta fue rápida y coincidente. Lo hemos conseguido en todos. Lo hemos hecho en los otros, por lo cual lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido en los otros. La hermandad de la vida es de la vida. Sigue con su voz. Con su punto. De acuerdo con lo que más han necesitado. Con la atención a los que más. Con la que necesitan más. Con la profesión para ser tan.